Se cuento las veces que he estado pegado a tu cuerpo Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en Ti El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con sabor entre mujeres les da la bienvenida Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco Con sabor entre mujeres Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están allá en casita? ¿Cómo están allá los que van en su auto? ¿Los que están todavía por llegar a casa? ¿Cómo están el día de hoy? Ya es viernes y es viernes de buen fin ¡Qué tortura la verdad! Es un tráfico impresionante en algunos puntos de la ciudad Que la gente ya está llegando a los centros comerciales y a las tiendas a aprovechar este buen fin Y pues bueno, se vuelve algo medio loco poder desplazarse dentro de la ciudad Pero ya llegamos, ya estamos aquí en su programa con sabor entre mujeres Y pues bueno, vamos a platicar hoy de muchas cosas, entre otras las del buen fin Y bueno, y también algunos tips y consejos para la cuestión de cómo poder controlar la gripa Ahora en estos cambios de temperatura que ya empiezan también Esos cambios de clima que se están dando Y pues bueno, como siempre Las cápsulas que ya tenemos para el día de hoy Que son valorando la labor de ser mamá de nuestra amiga Judith Herrera Y pues bueno, y seguimos también con las decoraciones navideñas Por ahí nos había faltado ver cómo podemos hacer una corona Entonces hoy vamos a ver cómo podemos hacer una corona navideña Por supuesto, para que empecemos a decorar ahora ya en casita Y pues bueno, hablando del buen fin ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Pues no lo sé, la verdad Ya no sé si decir Vayan y aprovechen todo lo que pueda haber en las tiendas O de plano, entre menos se pueda comprar mejor Porque este fin de semana pasa Y luego nos quedamos con las tarjetas Y con todo bien saturado Y ya no hayamos qué hacer dentro de unos meses Pero bueno, si vamos a salir Si vamos a ir a alguna plaza con la familia Si queremos aprovechar este fin de semana Pues bueno, hay que comprar mesuradamente Y realmente ver si realmente se necesitan las cosas Y si no las necesitamos y nada más es puro gusto y pura vanidad Pues yo creo que hay que pensarlo dos y tres veces antes de hacer el gasto Y pues bueno, en vez de generar un gasto Generar una inversión en lo que realmente sí necesitamos Sí ocupamos ya sea en casa o en nuestro aspecto personal Y que decimos, bueno, vale la pena que yo aproveche este descuento Y estas promociones que nos ponen el día de hoy Porque sí se necesita y se va a utilizar Eso es lo que yo puedo decir Pero bueno, ya estando ahí de repente a uno también le entran las ganas De comprar alguna cosa Les entra ahí la curiosidad Y terminamos a veces pecando Y sobre todo nosotras las mujeres Que luego se nos atraviesan ahí Los zapatos, las bolsas y todas estas cosas Pero bueno, hagámoslo mesuradamente Y con la mejor intención De no ocasionarnos otra cosa Otro problemita más adelante Pero bueno, ahora sí vamos a continuar ya con el programa Y vamos a entrar a la sección de valorando la labor de ser mamá Con Yudide Herrera Siempre tiene ya algo bueno que aportarnos por aquí Siempre tiene algo bueno que decir Algún consejo O de repente trae algunos temas Que nosotros no los tenemos muy en la mente Como que no son temas tan cotidianos No les damos la importancia adecuada Y ella nos los pone ahí en la memoria Para que podamos atenderlos Y pues vamos a ver de qué se trata el día de hoy La sección de valorando la labor de ser mamá Y que bueno, todavía no está en casita Quien va a usar auto Pues pongamos mucha atención Ahí vayamos escuchando Hola, soy Yudide Herrera Vamos a hablar sobre cómo afectan las emociones a la salud La ansiedad, tristeza, ira Influyen de manera directa sobre la salud Tanto en adultos como en los niños El miedo afecta a los riñones Ya que el miedo es una de las emociones Más ligadas a la infancia Y muchas veces desemboca en una crisis de ansiedad Es por ello que se desencadenan muchos problemas de enuresis En los mayores la ansiedad puede provocar Problemas crónicos en el riñón La ira debilita al hígado Sentir enfado constantemente Incluso frustración, sentimientos de celos y venganza Repercuten directamente en el hígado Los problemas hepáticos a su vez inciden en cabeza y corazón Provocando jaquecas y problemas de visión La tristeza daña a los pulmones y al corazón Los niños más sensibles que lloran constantemente y sienten tristeza Seguramente dirán en algún momento que les duele el pecho Y tal vez consigan señalarse el corazón En realidad la tristeza hace que se oprima la zona de los pulmones y el corazón Produciendo fatiga y cansancio La preocupación y los problemas afectarán el estómago Ya que el exceso de preocupación incide directamente sobre el estómago e intestinos Muchos niños que sufren episodios de diarreas continuamente son por culpa de esta emoción El estrés y el cerebro afectan al corazón Los dos órganos más importantes del cuerpo se ven acorralados por el estrés Que es una emoción que reúne ansiedad, miedo, angustia y preocupación Es indispensable que aprendamos a controlar el estrés Y si los niños también lo pueden sufrir, claro El estrés produce dolor de cabeza y fatiga A veces se puede volver hasta crónica ¿Cómo ayudar a controlar estas emociones? Por ejemplo Puedes utilizar los cuentos con tu hijo Para poder ayudarlo a identificar lo que siente Y pueda reconocer las emociones Puedes también hacer uso de la música Ya que este es un excelente canalizador de las emociones Busca actividades que le ayuden a expresar sus emociones A través de la pintura, el deporte y la música Ayuda a tranquilizarlo Cuando el niño sienta enfado, estrés, estrés o miedo Puedes utilizar por ejemplo el bote de la calma en la actividad Para que el niño aprenda a tener algo Y cuando lo vea lo va a asociar con la relajación Enséñale a meditar y a respirar para canalizar sus emociones Te recuerdo que lo mejor es que viva alegremente Y que podamos ayudar a identificarle Para que pueda sacar y generar un cambio de actitud Recuerda que me puedes encontrar en el Centro Integral Psicopedagógico En la calle Euripides Heredia, 107, Colonia Pensiones Teléfonos 351-1376 y 9931-661841 Pues que tal esta cápsula Hablando del estrés y deseo del tráfico Que veníamos todos así Pues bueno, ya vieron que eso puede llegar a afectar la salud Todas las emociones que nosotros tengamos Que no logremos sacar o no logremos expresar Nos van a afectar directamente en la salud Y el estrés yo creo que es la palabra que más utilizamos O que más coloquialmente estamos relacionados con ella De repente decimos, bueno, ¿qué me pasa? De repente se nos cae el cabello Y dices, bueno, ¿por qué se me está cayendo tanto el cabello? Algo muy simple, ¿no? Que puede ser lo que notamos día a día Pues bueno, a lo mejor traemos una carga de actividades encima Que no la hemos logrado liberar O que no sabemos cómo liberarla Y eso nos empieza a ocasionar trastornos en la salud Y decíamos, los pequeños también pueden sufrir estrés De repente una tarea, de repente algo les angustia de la escuela Algo sucedió, a lo mejor la maestra lo regañó Y es algo que normalmente no le pasa Entonces él empieza a sentir como que angustia Y también puede verse afectado por el estrés Y puede a lo mejor, decía en la cápsula Provocarle dolores de cabeza, ansiedad Hay quienes empiezan a morder las uñas Empiezan a jalar los pellejitos Entonces es una forma de expresar O de decir que algo me está afectando O que algo me está pasando Hay niños que les da muchísimo dolor de estómago Les entra como una angustia terrible Les empieza a doler la pancita Y dicen, me duele la pancita Y me duele la pancita Y no encuentras una razón por la cual Puede ser, ¿no? No está enfermo No comió nada que le hiciera daño Simplemente es esa angustia O esa preocupación que él tiene Que no sabe cómo expresarla Y empieza a sufrir diferentes tipos de afectaciones a la salud Y pues bueno, esto afecta a todas las edades No hay excepción alguna Chicos medianos, grandes y más grandes Todos nos vemos afectados por aquellas emociones Que no sabemos liberar o sacar Entonces pues hay que aprender a trabajar con ellas Y pues tanto los adultos como los pequeños Los adultos, pues bueno Aprender a ponerle orden a esas preocupaciones que tenemos Y poderlas resolver una por una Y a los pequeños, pues enseñarles también A ver de qué forma pueden trabajarlas Y de qué forma pueden evitar angustiarse O estresarse por algunas situaciones Que realmente a lo mejor no valen la pena Y que siendo tan pequeñitos Pues bueno, qué preocupaciones pudiesen tener Así que hay que estar muy al pendiente de ellos Y nosotros también adultos Pues aprender a valorar Y a trabajar todo este tipo de emociones Mientras nosotros nos vamos a ir a un corte Nos vamos a ir a la primer pausa Y regresando pues tenemos muchísimo más Aquí en Consabor Entre Mujeres No te muevas Sigue con nosotros En Consabor Entre Mujeres Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TVX Canal 16 Una televisión diferente Es Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonizalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Bengaray 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 ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Continuamos! ¡No te muevas! Y continuamos aquí a su programa Con Sabor Entre Mujeres y pues bueno, platicamos acerca de todos aquellos tips y consejos que debemos de tomar en cuenta ahora que ya se acerca, pues bueno, el fin de año para nosotros y que aquí pues el clima nos cambia bastante, de repente nos llueve, baja un poco la temperatura que a nosotros sí nos afecta, porque estamos acostumbrados a temperaturas muy altas, a calores, entonces de repente tantito nos baja y empezamos ahí con la garganta, con las alergias, con la gripa y demás, y pues bueno, las lluvias también, de repente andamos en la calle, ya nos llovió y no íbamos preparados, y pues bueno, todo este tipo de cosas que son cuestiones del clima aquí en nuestro estado y que es así tan irregular, pues bueno, nos llegan a afectar, entonces ¿qué debemos hacer para protegernos de la lluvia? Pues bueno, siempre de antemano impreparados, ya sabemos que es la época, entonces yo traigo por ahí un paraguas o algo en mi bolsa y aparte pues empezar a prepararnos también en nuestro cuerpo, decir bueno, me voy a empezar a tomar unas vitaminas, me voy a empezar a tomar algún jugo todos los días en la mañana para reforzar todas, pues todas las defensas y que no me agarre tan desprevenido el clima, ¿no? Pero bueno, todo esto y más vamos a ver en un ratito aquí en el programa y mientras tanto nos vamos a ir a la reflexión del día de hoy que se llama Tres Regalos, vamos a ver de qué se trata, a ver qué tan linda nos va esta reflexión. Los tres consejos Una pareja de recién casados eran muy pobres y vivían de los favores de un pueblito del interior. Un día el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa, querida, yo voy a salir de la casa, voy a viajar bien lejos, a buscar un empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado, pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente. Señor, déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera y cuando yo encuentre que debo irme, el señor me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario, le pido al señor que lo coloque en una cuenta de ahorros hasta el día en que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años sin vacaciones y sin descanso. Después de 20 años se acercó a su patrón y le dijo, Patrón, yo quiero mi dinero pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió, muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo, solo que antes quiero hacerte una propuesta, ¿está bien? Yo te doy tu dinero y tú te vas, o te doy tres consejos y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos y viceversa. Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. Él pensó durante dos días, buscó al patrón y le dijo, Quiero los tres consejos. El patrón le recordó, si te doy los consejos, no te doy el dinero. Y el empleado respondió, quiero los consejos. El patrón entonces le aconsejó. Uno, nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Dos, nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Y número tres, nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven que ya no era tan joven. Así, aquí tienes tres pales, dos para comer durante el viaje y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. El hombre entonces siguió su camino de vuelta a casa después de veinte años lejos de su hogar y de su esposa que él tanto amaba. Después del primer día de viaje encontró una persona que lo saludó y me preguntó, ¡Ey, ¿para dónde vas? Él respondió, voy para un camino muy distante que queda a más de veinte días de caminata por esta carretera. La persona le dijo entonces, ¡Joven, este camino es muy largo! Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. El joven, contento, comenzó a caminar por el atajo cuando se acordó del primer consejo. ¡Nunca tomes atajos en tu vida! Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces se alejó de aquel atajo y volvió a seguir por el camino normal. Dos días después se enteró de otro viajero que había tomado el atajo y lo asaltaron, lo golpearon y le robaron toda su ropa. Ese atajo llevaba a una emboscada. Después de algunos días de viaje y cansado al extremo, encontró una pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y parecía que todos dormían. Pero una mujer, mal encarada, le abrió la puerta y lo atendió. Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin preguntar nada y después de tomar un baño se acostó a dormir. De madrugada se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. Se puso de pie de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir hacia donde escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta se acordó del segundo consejo. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado un grito. Y él le contestó que sí, que lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó. ¿Y no sintió usted curiosidad? Él le contestó que no, a lo que el dueño le respondió. Usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos acecha una mujer maleante con crisis de locura que grita horriblemente y cuando el huésped sale a enterarse de qué está pasando, lo mata, lo entierra y luego se esfuma. El joven siguió su larga jornada, ansioso por llegar a su casa. Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer, vio entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más y vio que ella tenía en sus piernas a un hombre al que estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, cuando recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces se paró y reflexionó. Decidió dormir allí mismo aquella noche y al día siguiente tomar una decisión. Al amanecer, ya con la cabeza fría, él dijo No voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón y a pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel a ella. Se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abre la puerta y lo reconoce, se cuelga de su cuello y lo abraza afectuosamente. Él trata de quitársela de arriba, pero no lo consigue. Entonces, con lágrimas en los ojos le dice Yo te fui fiel y tú me traicionaste. Ella, espantada, le responde ¿Cómo? Yo nunca te traicioné. Te esperé y te he esperado durante veinte años. Él entonces le preguntó ¿Y quién era ese hombre que acariciabas ayer por la tarde? Y ella le contesta Ese hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene veinte años de edad. Entonces, el marido entró, conoció, abrazó a su hijo Y les contó toda su historia En cuanto su esposa preparaba la cena Se sentaron a comer el último pan juntos Después de la oración de agradecimiento con lágrimas de emoción Él partió el pan Y al abrirlo, se encontró todo su dinero El pago de sus veinte años de dedicación y trabajo El amor de Dios Es como el mar Puedes ver su inicio Pero no su final ¿Qué tal la reflexión del día de hoy? Me decían por ahí, poquito larga pero estuvo bonita Poco o no Usted que nos está escuchando por allá en casita O que todavía está en su trabajo O que va en camino ¿Qué tal la reflexión del día de hoy? Ya tiene ahí tres consejos Que debemos de seguir Y debemos de tomar en cuenta Y ante todo la prudencia Yo creo que esa es la clave De la reflexión del día de hoy Entonces es no tomar decisiones Cuando tenemos un enojo Encima un coraje O un rencor y odio Siempre hay que ser precavidos Ante esa situación No querer y pensar que Por ahorrarse algunos pasos Cuando yo quiero lograr algo Lo voy a obtener de la mejor manera A veces el camino más largo Es el más indicado Por las experiencias que adquieres Y por todos aquellos tropiezos Que puedes encontrar en el camino Y que puedes ir resolviendo también Y pues bueno También hay que No ser curiosos Decía por ahí Hay que tener Volvemos a lo mismo Prudencia Para poder Encontrar y conocer Todas aquellas cosas Que de repente Nos atraen ahí De alguna u otra forma Bueno nosotros Vamos a ir a una pequeña pausa Y regresando Pues bueno Tenemos la receta del día de hoy Ya sabe que esa no se pierde La receta Y pues bueno señora Si nos está escuchando Y ya tiene ahí chance De copiarla Pues córrele Para que tenga su lápiz y papel Y pueda tomar nota De todos los ingredientes Que va a tener Esta deliciosa receta No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Regresamos ¡Suscríbete! TVX Canal 16 Una televisión diferente Es Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas Del pasado Y pues bueno Estamos aquí ya En Con sabor Entre mujeres Y llegó la hora De la receta Nos vamos a ir Rapidísimo a la receta Es pechuga de pollo En salsa de espinacas A ver qué tal Lo prepara la chef El día de hoy Y si se nos queda El antojo Pues mañana Lo preparamos En casita Hola Mi nombre es Sonia Ortiz Esto es Cocina el Natural Ponte el mandil Y deja salir ese chef Que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender A preparar Unas pechugas de pollo En salsa de espinacas Muy ligeras Y bien sabrosas Ya verán No tienen que anotar nada Aquí en la I Les dejo la liga Para ver e imprimir La receta En Cocina y Comparte Punto com De cualquier manera Les comento Lo que vamos a requerir Lo que vamos a requerir Son tres manojos De espinacas Estas nada más Las vamos a enjuagar Bien con agua Y enseguida Lo que vamos a hacer Es descartar el tallo Y las hojas Las vamos a picar También vamos a necesitar Una taza de crema ácida Sal y pimienta Al gusto Una cucharada De aceite de oliva Un cuarto de cebolla Que va picadito Igual que un diente de ajo Y cuatro Mitades de pechuga Sin hueso Y sin piel Van a ver Que rica receta Y además Bastante ligera Para conservar la línea Antes de la navidad Primero que nada Para preparar La salsa de espinacas Calentamos la cucharada De aceite En un sartén Y sofreímos La cebolla picada Y el ajo picado Durante dos minutos Añadimos Las espinacas También picadas Y continuamos cociendo Unos minutos más Hasta que se suavicen Agregamos la crema ácida O crema agria Sazonamos con sal y pimienta Revolvemos para integrar Y apagamos el fuego Para cocer las pechugas Barrizamos cada una Con un poco de aceite Y salpimentamos Por todos lados Calentamos el sartén Y cuando esté bien caliente Sellamos las pechugas A fuego alto Por todos lados Una vez selladas Tapamos Bajamos la lumbre Al mínimo Y continuamos cociendo Volteando de vez en cuando Con una pinza Hasta que las pechugas Ya estén cocidas Servimos cada pechuga Bañada con la salsa de espinaca Y acompañada Con arroz blanco ¿Ya vieron Que fácil es preparar Esta pechuga de pollo En salsa de espinaca? Vamos a ver ¿Qué tal quedó? La jugosita Y el sabor A la espinaca Va perfecto Con el pollo Si les gusta Manita para arriba Ya vieron Pues manita para arriba Porque se ve Que quedó buena Ahí le quedó rica La receta A la chef El día de hoy Y pues bueno Esta también se presta Para seguir comiendo Saludable Y pues bueno No está tan apretada Ya nos van dando Ahí un poquito más De margen Para ir comiendo Ya la pechuguita De pollo Como que hace Más peso ¿A poco no? Yo creo que sí Y pues bueno La podemos acompañar De cualquier otra cosa No sé Unas verduritas Al vapor Un poquito de arroz Ya ve que de repente Si se permite Que podamos comer Arroz dentro De la dieta Pues bueno Un poquito de arroz Y ahí vamos Mediéndole la comida También A ver que Que podemos hacer O la acompaña Con los chayotes Que habíamos visto En la semana También pues Es una buena Forma de combinar Todas las recetas Que aquí está viendo En su programa Con Sabón Entre Mujeres Y pues bueno Ya dejando La comida a un lado Y la receta Pues vamos a continuar También con otros tips Si usted sabe Algún tip Algún remedio Para la gripa Para calmar la gripa Para calmar la tos El dolor de garganta Algo casero Pues mándenos ahí El mensaje Al 9932 07 5010 Para que lo podamos leer Después del corte Y pues lo puedan escuchar Y lo puedan poner en práctica Toda la gente Que nos escucha Aquí en Con Sabón Entre Mujeres Así que ya sabe Y si no En el Facebook También Con Sabón Entre Mujeres Nos puede escribir ahí Nos puede mandar la receta Y nosotros aquí La vamos a compartir Vamos a una pausa Y regresamos No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabón Entre Mujeres Regresamos ¡Suscríbete! 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 TVX Canal 16 Una televisión diferente Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas Análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y pues bueno Continuamos aquí este programa Con Sabor Entre Mujeres Ya nos llegó la primera receta Nos dice por aquí la nena Que hagan un tecito Con una planta que se llama Sauco Con la flor de esa planta La vamos a poner a cocer Con unas gotitas de limón Y la podemos tomar Y también hacer gárgaras Y esto va a ayudar A desinflamar la garganta Y ahí también para evitar La gripa O si tenemos gripa Pues bueno Para ir cediendo la gripa Muchísimas gracias nena Por la recomendación Y pues bueno Ya la pasamos aquí Para que todos los que nos están Escuchando También tengan aquí Un remedio casero Que lo pueden utilizar Para evitar las gripas En esta temporada Y pues bueno También nos vamos a ir A una cápsula Donde vamos a ver Qué necesitamos hacer O qué tenemos que hacer Para poder evitar la gripa Todos hemos sentido Fiebre alta Dolor de garganta Dolores musculares Tos seca Debilidad Gripe Pero sabías que es fácil Evitar y combatir El virus Que nos causa Este malestar Aquí te tenemos Tres simples consejos Primero Lávate las manos Si Tu abuelita Tenía toda la razón Al decirte Que te lavaras las manos Antes de comer Y cuando llegas a casa Nuestras manos Transportan Millones de microbios Y la gran mayoría Son inofensivos Pero otros Pueden causar Enfermedades Como la gripe El lavado de manos Es la medida Más simple Y eficiente Para evitarla Segundo Tómate tus vitaminas En la prevención De la gripe La vitamina C Cumple un rol Muy importante La vitamina C Contiene antioxidantes Y los antioxidantes Retrasan la muerte celular Y por lo tanto Optimizan el funcionamiento De las células También Ayudan a aumentar La producción De anticuerpos Tercero Bebe muchos líquidos Ingiere cada día Mucha cantidad De líquidos Es necesario Beber líquidos Para evitar Una deshidratación Además Los líquidos Pueden proporcionar Los nutrientes Necesarios Cuando estás Muy enfermo Para poder comer Evita bebidas Como alcohol O cafeína Si estás con gripe Te pueden hacer Sentir peor Es importante Que siempre se cuente Con la atención De un profesional Para tratar la gripe Vivir feliz Estar sano Entérate ¿Qué tal esos consejos? Muy muy básicos Y muy prácticos No es Lávate las manos Siempre lo hemos escuchado Sobre todo Hay que tener Muchísima precaución En este Con los pequeños Ahorita Pues bueno Ellos van a la escuela Conviven con otros Este compañeritos Amiguitos Y a lo mejor Ellos tienen Este por ahí La posibilidad De contagiarse Más rápido De lo que es Una gripa Entonces pues hay que Tratar de que Cuando lleguen a la casa Pues bueno Lo primero que hagan Llegando a casita Sea lavarnos las manos Si en la tarde Salen a jugar Con sus amiguitos Pues bueno También regresando Hay que lavarse las manos Entonces Ese va a ser como Que el tip básico En esa temporada Para no Traer las bacterias De que agarramos Algunos objetos Y ahí nos compartimos Los virus Y los microbios Con todos Y ya después Andamos todos enfermos Y los adultos Pues también Seguirá el consejo Reforzar muchísimo En vitamina C En todos aquellos Cítricos Que ayudan muchísimo De repente Hay un juguito No sé Se me ocurre De naranja Con guayaba Pues bueno Ayuda bastante Para la cuestión De la gripe Eso es Como que un básico De esta temporada Lo tenemos que tomar Y si lo podemos Implementar En las mañanas Es un jugo Que tiene un sabor Muy agradable No sabe Ni siquiera raro O feo Yo creo que lo pueden Tomar también Los pequeños Que a veces Son los que Es más difícil Poderles dar algo Que acepten algo Algo diferente Pero tiene un sabor Bastante agradable Así que yo creo Que si lo van a aceptar Se puede endulzar Con tantita miel Y seguramente Se lo toman Y pues por último También decían por ahí Tomar muchos líquidos Muchos líquidos Para evitar las gripas Y eso nos va a ayudar Bastante para Para poder estar Controlados Y pues bueno Decíamos también Que hay que abrigarse Si vamos a salir Hay que abrigarse No hay que exagerar Porque también de repente Nos encontramos ahí Y digo de repente Porque a mí me pasaba Cuando estaba pequeña Me mandaban a la escuela Con 20 chamarras Y suéteres Y yo las iba repartiendo Ya llegaba Y las iba repartiendo Ya mis compañeritas Ni llevaban Entonces hay que también Ser moderados En este asunto Hay que llevar Una chamarrita Un suéter ligero Porque este De repente El chamaquillo O el chiquillo En la escuela Se lo quita Y también la mamá Pues al final de cuentas Termina padeciendo Porque ella lo manda abrigado Y él anda ya jugando En el recreo y demás Y le estorbe la chamarra Se la quita Y ese cambio de temperatura Pues también le afecta Entonces Algo que sea ligerito Que sí lo proteja Que lo cuide Pero que a él No le estorbe Y se lo Y lo pueda aguantar Puesto durante todo el día Que va a estar fuera de casa Bueno Nos vamos a ir a una pausa Y regresando Seguimos platicando De todos estos consejos Que tenemos Y que algunos ya conocemos Para poder evitar Las gripas Con estos cambios de clima No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Regresamos TVX Canal 16 Una televisión diferente Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonizalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Continuamos aquí en Con sabor entre mujeres Y pues tenemos más Más para Más de estos remedios caseros Para atacar las gripas Y estas alergias Que nos dan también Con el cambio de clima A veces la humedad Y todo esto Nos produce muchas alergias A quienes no nos da La gripa por completo Y entonces pues también Hay que reforzar Las defensas del cuerpo Para que pues podamos Recibir esta temporada Pues bien fuertes Y que no nos ataque ¿No? Porque de repente Luego una gripa Es muy molestosa No estás a gusto en el trabajo No estás a gusto en tu casa Tienes actividades que hacer Y no te dan ganas Entonces pues bueno Que mejor que Que poder este Tomar y Y hacernos todos Estos tipos de remedios caseros Para que pues realmente Podamos este Andar tranquilos Realizando todas Nuestras actividades Pues bueno Vamos a ver ahí En la siguiente cápsula Un té Que es una serie De una mezcla De cítricos Que podemos hacer en casita Y que nos va a ayudar Muchísimo Para evitar la gripa O que si ya nos dio la gripa Bueno esta vaya disminuyendo Si bien en el mercado Podemos encontrar Este Muchos té Ya comerciales Pues bueno Lo que tratamos ahorita Es de evitar Este Meterle medicamento Al organismo ¿No? Si no realmente Con las cuestiones caseras Con los consejos Así como que De la abuelita ¿No? Pues este Poder aliviarnos Y curarnos Para pues también No agredir un poquito Al estómago Y demás Con todo lo que ya viene Vamos a decir Como que de marca ¿No? De fábrica Así que vamos a ver La siguiente cápsula Ya vieron que Por ahí nos mandaron Un consejo Y es un té O sea quiere decir Que los tés son buenísimos Y esta que viene Es un té Preparado con cítricos Y cosas que tenemos Normalmente en nuestra casita Nuestro refri Y las podemos utilizar Vamos a verlo Muy bien Yo soy Ravana Y hoy vamos a hacer Un té Que va a ayudar Para la tos La gripe Dolor de garganta Resfriado Ayuda para la calentura En sí Cualquier síntoma Que te quieres enfermar Este té Te va a ayudar Y este té Fue inspirado A causa de que Mis papás Se acaban de enfermar Estaba en el supermercado El otro día Y estaba comprando Mis tés Y noté Que todos los tés Que faltaban Eran los tés Que ayudaban Para el resfriado Y para la tos Y para la gripe Entonces dije Tal vez la gente Se está enfermando Ahorita La verdad es que Yo no me he enfermado En tres años Desde que cambié Mi estilo de vida No he tenido Una gripe Una tos Un dolor de garganta Un resfriado Nada Porque me alimento Con muchas frutas Y verduras Que son ricas En antioxidantes Que luchan Con los radicales Libres en mi cuerpo Con minerales Con vitaminas Entonces Si estás teniendo Estos síntomas O ya estás enfermo O quieres prevenir Una enfermedad Este té Es para ti Y otra cosa Que puedes hacer Para prevenir Una gripe común Es simplemente Comer más frutas Y verduras Y como lo hacen Incluyendo Una de mis recetas En su día a día Otra vez Nomás les quiero recordar Que yo no soy médico No soy nutróloga Yo simplemente Estuve investigando Sobre diferentes ingredientes En el internet Y encontré Estos que ayudan Con estos síntomas Y los hice En una poción Que no solamente Sabe deliciosa Pero es muy muy buena Para ti Básicamente Lo único que haces Es poner agua En un sartén Lo pones a hervir Al agua Y ya que está hirviendo Colocas todos los ingredientes En el agua hirviendo El primer ingrediente Va a ser La cáscara De la naranja Ayuda a combatir El virus La bacteria Y también es buena Para la tos Para el asma Para los bronquitis Y para quitar La flema De los pulmones Siguiente ingrediente Va a ser Una cucharada grande De hierbabuena seca Pero también puedes usar Fresca Y va a ayudar A esa sensación Irritante Que te hace Tener tos Debido a su componente Como de menta Va a hacer Que tu cuerpo Sude por fuera Pero por dentro Lo va a enfriar Entonces si estás Teniendo una fiebre Te va a ayudar Mucho la hierbabuena Tiene propiedades Antibacteriales Lo cual te va a ayudar A prevenir Cualquier tipo de gripe Tos O dolor de garganta Una cucharada De raíz de regaliz Disecada Es una hierba Que muchas veces Ni siquiera nos acordamos De ella Pero que tiene Muchísimos Muchísimos beneficios Amigos Esta va a ayudar Especialmente Contra una garganta Que esté irritada Contra la tos Cualquier mucosidad Que está dentro del cuerpo La va a ayudar A sacar Y también contiene Antioxidantes esenciales Para tu cuerpo Un poquito de jengibre Fresco Rayado Pero si no tienes fresco También puedes usar En polvo Y el jengibre También va a ayudar Contra una fiebre Y también Más que nada Va a ayudar A reforzar Tu sistema inmunológico Y prevenirlo O sanarlo De cualquier enfermedad Si estás teniendo Un resfriado La canela Te va a ayudar Muchísimo A calentar el cuerpo Aparte que le da Un sabor delicioso Por último Le voy a poner El jugo de medio limón Que va a ayudar A alcalinizar Seguido me corrigen Ustedes amigos Muchas gracias Y esto es importante Porque cuando tenemos Un cuerpo Alcalino No puede ver Enfermedades Entonces Si estás comiendo Alimentos procesados O mucha proteína Animal Probablemente tienes Acidez en el cuerpo Y el limón Ayuda a alcalizarlo Lo tapas Y lo dejas hervir Por 10 minutos Y ya Está listo Entonces Esta mezcla Increíble De hierbas No solamente Te va a ayudar Contra la tos La fiebre El dolor de garganta El resfriado Pero también Va a reforzar Tu sistema inmunológico Va a ayudar A tu digestión Lo cual es muy importante Porque de esa manera También eliminamos Toxinas Y miren El color Súper bonito Que salió Amigos Lo voy a probar Wow Sabe Delicioso La verdad Que los tés Son milagrosos A mi me encantan Los tés Yo tengo muchísimos Aquí en mi casa Y la verdad Que me gusta mucho Investigar sobre Diferentes tipos De hierbas De ingredientes Porque la verdad Son medicinales Amigos Les recomiendo Que se tomen Una a dos tazas Al día La verdad Está súper súper rico Te sientes muy bien Y más que nada Refuerza tu sistema Inmunológico Y también Algo que puedes hacer Es tomar unos Shots De limón O de jugo De naranja Y aquí en mi canal Yo tengo un video Con esas recetas Y les voy a dejar El link aquí abajo Para que los vayan Y los hagan también Entonces cuando le estás Quitando la cáscara A la naranja Te puedes hacer un jugo Con un poquito De cayenne En sí Ahí tengo toda la receta Pero si mezclan Los shots Junto con el té Ya están en buen camino Para mejorarse Bueno amigos Ahora sí ya me despido Nomás quiero decirles Muchas gracias Por ver este video Por favor Me ayudan muchísimo Con una manita ¿Qué tal? Pues bueno Me agarraron así Muy concentrada Viendo los tés Y pues bueno Ya vimos ahí Que tanto la receta Que nos mandó Nena Como el que estamos viendo En la cápsula Pues son buenísimos Los tés Para aliviar Y descongestionar Toda la cuestión De las vías respiratorias Porque bueno Donde lo estamos tomando También lo estamos inhalando Y así calientito el té Pues eso ayuda A que este Entre realmente A todo nuestro organismo Y nos ayude A descongestionar Pues nariz Garganta Y evitar así Y evitar así Estar este Pues con el malestar Durante todo el día Ya vimos ahí Que los cítricos Son como que Una muy buena opción Para poder Tomar O prepararlos En té Y como decía La chica Hay que investigarle Hay muchísimos remedios caseros Que a lo mejor Desconocemos Pues hay que ponernos A investigar Para tratar De que todo lo que Vayamos a ingerir O todo lo que queramos Este Tomar Para las cuestiones De Como antigripales Pues sea natural Y sea casero Hay que evitar Meterle mucho medicamento Al organismo Sino Mejor controlarlo Y tratarlo Que de forma natural Pues bueno Se vaya adaptando Y vaya Se vaya curando Con todo este tipo De cuestiones Ya si de plano Nos ataca una gripa Pues sí Obviamente es necesario Ir a un médico Tampoco estamos diciendo Que no vamos a asistir A un médico Si lo necesitamos Pero La intención es que Con remedios caseros Podamos evitar Enfermarnos ¿No? Para Para estas temporadas Que se vienen Pues bueno Ya se nos acabó El programa El día de hoy Yo les doy las gracias Porque me acompañaron Una semana más Los espero aquí El lunes En punto de la una de la tarde En su programa Con sabor entre mujeres Pues ya sabe Con muchísimos más consejos De moda, belleza, salud Casa Este Hogar Y demás Verdad que tenemos Por aquí para usted siempre Nos vemos En el lunes Una de la tarde Y en canal tvx.com Si quiere usted ver Alguna repetición También por ahí La puede encontrar Muchas gracias En una bici Que te llegue a todos lados Un ballenato Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos en nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción de tvx canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres ¡Suscríbete al canal!